Y después de haber sido declarada inocente y recuperar su libertad dentro de un caso de corrupción en Petroecuador, Carolina Astudillo reveló que fue sometida a presiones políticas mientras estuvo cumpliendo la sentencia. Se lo dijo verbalmente y se me advirtió que aquella acusación que me estaban haciendo me iba a significar la pena máxima en ese delito. Me decían, vas a tener hasta 13 años. Y esa fue la presión que hicieron. Tras salir en libertad, luego de permanecer un año siete meses detenida, Carolina Astudillo reveló haber sido utilizada políticamente para declararse culpable en el caso de la trama de corrupción de Petroecuador. Este actor político se aprovechó de las circunstancias para, como dice Lorena, acercarse a tomar una foto, prometer una circunstancia que no tenía oportunidad en ese momento circunstancial de producirse. Su esposo además señaló que Astudillo recibió varias presiones también por funcionarios de gobierno. Dos funcionarios del mismo Ministerio de Justicia bajaron desde Quito y fueron ellos los que le recriminaron. Y le ordenaron que le avise a toda la gente que deje de escribir su situación. Una orden directa de Roxana Alvarado. Una orden directa de Roxana Alvarado. Recordó que cuando estuvo en prisión y por su calidad de secretaria, fue asignada a determinadas labores, pero que por órdenes superiores volvió a su celda. No podía estar tranquila porque conocía, conocí que tenía alguien detrás. Si bien Carolina Astudillo ha recuperado su libertad, ella dice que mentalmente aún permanece detenida. Saskia Bermeo, TC Televisión.